Muchas gracias, senador. Secretario, bienvenido nuevamente, lo saludo a usted y al subsecretario Morán. Pues bueno, como ustedes saben, el motivo y la solicitud de haber solicitado tomar la palabra y dirigirme a usted es por tres puntos específicos. El primero de ellos, pues bueno, yo lo he dicho en los medios de comunicación, donde he reconocido esta disposición por parte de la secretaría que usted dirige para hacernos del conocimiento los avances del accidente aéreo donde perdieron la vida la gobernadora del Estado de Puebla y obviamente nuestro coordinador, el senador Rafael Moreno Valle. Aquí hay temas que, como lo hemos comentado, los medios de comunicación muchas veces malinforman o terminan de desinformar lo que está sucediendo. Primero, la pregunta es a este tema en el que el secretario Durazo comentó que no se contaba con un informe, con un peritaje en el tema de explosivos. Saber de manera, ahora sí que aprovechando esta comparecencia, qué opina, no qué opina, sino más bien qué información es la que tiene la secretaría al respecto. Primero, solicitarle atentamente, nos pudiera compartir, en este momento usted había comentado que aproximadamente en el mes de noviembre usted iba a dar a conocer el reporte final. Hago propio este espacio para solicitarle que de manera previa pudiera usted compartirnosla a la comisión especial que está aquí en el Senado y que, pues obviamente nos gustaría saber. Y la tercera es, esta falta, hicimos un compromiso ahí en la comisión en algún momento cuando usted nos hizo el favor de acompañarnos, de que se nos iba a estar enviando información ministrada del tema y de los avances, lamentablemente no se ha realizado, y a mí me gustaría saber al respecto cuál fue el motivo por el cual nos ha enviado esta información. Es cuanto, secretario. Muchas gracias. Gracias, senador. Para concluir con esta...